¿Qué tal de nuevo gente? Hoy les traigo el Need for Speed Pro Street. Pues les enseñaré ahora un poco el interfaz que tiene, partida rápida, modo carrera, lo típico, multijugador, bueno vía LAN y vía online, no sé si todavía está operativo en online, debería, pero a saber. Y bueno, lo típico, sus opciones, la música que es súper buena, súper buena, eso está muy logrado, la música, han hecho un buen trabajo en ello, en elegir el tipo de música y todas son geniales y diferentes. Pues jugaré el modo Grip, un circuito, a ver, y el modo medio, ya que no lo juego demasiado, lo tengo un poco aparcado este juego, no le doy tantas oportunidades que debería darle, pero bueno, juego en medio. A ver, elegimos el mapa, aquí están los mapas del modo arcade. Eh, 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 tranquilo, vale, ya sé que no se puede, seguro que habrán otros mapas que habrá que desbloquear, bueno, este por ejemplo, pero no sé por qué tienen un hueco abajo, bueno, el caso, vamos a Tokio, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Hace buen tiempo en Tokio? O sea, bueno, dicen que hace mucha neblilla y tal, igual, vamos a empezar. Empezamos en esta, el tipo de carrera esta, mmm, eh, coche, el Lotus, o el Volkswagen, el Lotus, no, es demasiado lento, no quiero andar en una mula ahora mismo, y seguro los competidores son, son competitivos, eso sí, eso sí, son competitivos. Bueno, mientras descarga, aprovecho para deciros que voy a seguir, bueno, subiendo Gut of War también, haré un tipo, bueno, de serie con el Gut of War, también, bueno, con los juegos que me van llamando, o que a vosotros os va llamando, o que os guste, que, a ver, ustedes me lo pueden decir por los comentarios, sin ningún problema, en la caja de comentarios, muy fácilmente, y así también yo no me siento tan pobre a la luna en los vídeos, ya que, de momento me parece que, bueno, no sé si he recibido algún comentario, bueno, en el caso que espero, me lo paso bien, y espero que vosotros os lo paséis bien viendo estos vídeos, uy, eh, aparellos, eh, epa, vale, 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 eh, que este coche me ha costado ubicar, no voy a empezar a rayarlo, vale, 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 vale reiniciado la partida espero que no me vuelva a pasar ya he quedado como un noobster pero bueno que se le va a hacer ya dije que no lo juego demasiado y bueno me ha dado un ataque de epilepsia y es por eso que me he dado contra el posto excusas vacas ahora estoy primero bien bien a ver a ver a ver el azul no vale no me empuje está guapo su coche nada el mío me ha molado con su color naranja precioso miren me ha roto las luces traseras bueno el de la derecha perfecto pero bien vale me ha basado corren como el demonio de estos hijos de su puta madre mierda a ver corre mira ya está bailando el coche ya os digo ya quedo de cuarto bueno la última vuelta a ver que puedo hacer se lo aseguro de cuarto ya que son cuatro pero bueno de cuarto no es una mala posición me parece a que sí bueno mira tengo opciones a ver venga baila 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 amarillo espérame espérame entre el medio a ver a ver a ver dejarme espacio eeeep vale quita esto te pasa por estúpido no quita bicho dejame ganar de tercero te dejo el cuarto puesto que no está nada mal de verdad no vamo vamo no vamo ah no que todavía hay chance venga igual bueno ya lo dije de cuarto una mala posición no es la verdad a que se mira por por tres por tres milésimas bueno me conformo con el cuarto eso creo bueno ya sabéis os suscribís al canal seguiré subiendo diferentes tipos de juegos y tal series let's play y todo eso y ya me escribís o algo que os gusta bueno comentar like favoritos si queréis si os gustó mucho o lo queréis compartir más también me haréis un favor si lo comparten con gente que tenga psp o que quiera comprarse o o bueno que si les pareció bien el vídeo y mira así mira este vídeo y bueno y ya está hasta otra chicos cuidaros y no toméis troja chau